bueno muchachos nuevamente aquí con un vídeo en auteco aquí pues el día de hoy vamos a exponer la espectacular bomber 125 de la marca victory acá nos con el parcero fabián que más fabián excelente papi porque vamos a hacer este vídeo porque es papi bomber tiene toda una línea y toda la línea la vamos a tener aquí en el canal papá este momento es de moto latino esta es la más pequeña no la hermana pequeña de las bombas la 125 hay 150 y 250 una moto que de verdad pegó demasiado ha gustado muchísimo porque tiene un estilo café racer digamos un estilo diferente y nada papá también tiene un motor demasiado chévere quiere que le diga me parece que esa es la propia pnk de ok muy parecita es muy parecida pero papi un lema de victoria diste acordar del lema de y recordábelo la café racer más potente del mercado rey fue y parcero muy buen muy bueno apuntes para muy papi si cuando estuvimos haciendo este dedito para mi canal con angie y me tiró abrazo y plum papi me quedó en la cabeza la verdad es una moto muy bonita papá entonces sigan viendo el vídeo y te van a dar cuenta de por qué está acá tanto claro que sí hombre igual también invitando los muchachos a que se suscriban al canal del parcero fabián duque también el canal de aquí en moto latino estamos sacando vídeos muy duros digamos que haciendo un contenido un poco diferente para llevarles digamos que las diferencias diferentes opiniones también y de la mano pues también de los asesores de la marca sí o que claro que sí comentó ahí vamos a los con unas tomitas épicas y continuamos con el vídeo bueno y 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 bueno papá vamos a poner esta princesa una moto no me miras las líneas que tiene los colorcitos que tiene papá y puedes ver todos los colores los que viene hay apito no una moto si que está realmente radical parcero claro que sí papá una café racer una café racer la verdad es que esta amarilla también es una granería de moto parcero y vamos a empezar a exponerla como siempre de entrada fabián yo te voy a decir yo te voy a hacer claro me gustó esa moralidad la moral sabía papá si por el el cojín el cojín mirad los detalles oh parcero me gustó demasiado esta motocicleta pana la verdad destaca mucho mucho en este segmento y ese color en esos colores mates pues que siempre destacan me parece genial parcero la combinación que han tirado en ese en esa moto una locura papá una locura aunque esta amarilla también destaca bastante parcero si la verdad si muy muy bacana para empecemos empecemos de una vez parrey como siempre la farola pues podemos ver una farola tradicional un poco un diseño un poco tradicional iluminación halógena parcero si sencilla sabemos que estas motocicletas ya vienen pues con su bombillo halógeno pero le podemos poner bombillo led sin ningún problema y ya papá algo muy importante son estas direccionales con las que viene de fábrica parcero ya son unas direccionales de fábrica que me gustan demasiado se acompañan mucho con un diseño moderno que solamente es cambiar bombillo principal en led y sobelo como es el término que usa ahumado ahumado es el término ahumado ahumado es el papi sabroso la verdad no las había detallado papá pero si destacan demasiado demasiado parcero en el sistema de frenos que tenemos parcero pues en el sistema de frenos que tenemos papá freno de disco en la parte delantera lobulado y perforado para una mejor ventilación en la parte de atrás si contamos con freno de tambor lo tradicional para una moto de esas papá una moto de bajo costo el freno delantero es caliper de doble pistón si o que? caliper de doble pistón papá freno trasero de banda digamos que pa que mas pana pana aprovechando que estamos en los rines parcero me gusta mucho este enradiado porque viene en un color negro no? no viene como en el tradicional cromado sino que viene en un color negro que le aporta demasiada deportividad a la motocicleta de más deportiva vemos que el diámetro de los radios parcero si puedes ver es grueso no? es grueso y esa combinación entre las cabecitas y el color del rim pega pega, pega bastante papá aporta, aporta bastante el estilo parcero aporta bastante el estilo parcero algo que me llama demasiado la atención es ese diámetro de recorrido el recorrido parcero 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 esta motocicleta yo le calculo que fallan por ahí que? por ahí uno veinte? por ahí uno veinte dieciocho veinte centímetros parcero muy muy bueno pana si parcero una prestación es demasiado buena la suspensión pues vemos que es de horquilla telescópica tradicional pero un recorrido demasiado demasiado brutal papá bueno aquí digamos pana ya que estamos continuando con la suspensión me gusta mucho esta partecita acá la suspensión trasera viene regulable creo que son cinco posiciones en donde podemos pues principalmente grabar la rigidez de la suspensión y también nos aporta el tema de la altura de la motocicleta claro que si parcero la verdad esta es doble suspensión cierto? doble 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 etapa papá pues continuemos no? seguimos con la motorización de una vez acuérdense el lema no? la cafe racer más potente del mercado son ciento veinte y cuatro veinticuatro centímetros cúbicos torque máximo de nueve newton metro a siete mil quinientas revoluciones por minuto y potencia máxima de diez punto siete caballos a nueve mil revoluciones por minuto diez punto siete van a la verdad sorprende demasiado esa potencia no? para una ciento veinticinco sí parcero y más que ya viene con la certificación euro tres que sabemos que pronto para cumplir esta certificación hay que sacrificar un poquito los caballos de fuerza papá cumple con una expectativa muy buena muy muy importante para esos lásticos que nos está arrojando acá para porque son muy muy importantes me gustan mucho también mira en detalles como estos que cubren aquí creo que está la el sábado está una de las válvulas que trae la motocicleta y que tenga estos pues como estos pequeños detalles que curan eso también pues como el detalle aquí me gusta mucho me gusta mucho eso porque cuidaron al de al de al de como como ya he dicho cuidaron al detalle todo el apartado estético para como siempre decimos de los detalles de fina coquetería no no dejaron nada al azar pana para ganar al azar base de capacidad del tanque capacidad del tanque parcero ya te tengo en edad y con autos y queda que usted que tiene una muy buena capacidad calculo yo que por ahí unos dos galoncitos que 2.6 galones va para 10 litros buenísimo para muy malo y tener de pronto la autonomía la autonomía sino que estamos te llegó nueva parcero hay que calcularla una 150 o que yo por ahí 150 por ahí si la pura y está no estamos carburada y está no y que es liviana para 105 kilogramos o súper súper liviana digamos que compite directamente con la cv 125 que nos pesa 108 kilogramos pero pues van a la potencia lo dice todo no 10 pero 10 caballos realmente son bastante no bastante y que hoy en día lo que está gustando con estos modelos no su modelo así pues clásicos han gustado demasiado para pasemos al tablero tablerito popa pues podemos ver el el velocímetro del cuenta revoluciones el medidor del combustible y algo muy importante el cambio parcero el tri y el hay el cambio en la vida y estoy tan tan indicadores de direccionales neutro para muy muy completa y algo también que gusta esa motocicleta es esto y para el cargador de 12 voltios para ser de pronto una personita que quiero usar esta moto para hacer domiciliario que necesite usar el gps lo puede hacer muy muy fácil para colocar el soporte del teléfono lo coloca a cargar quizá que no va a tener problema y chévere chévere parcero parece algo también que me gusta demasiado es que el stop ya vienen bombillería led no es esto ya vienen bombillería led digamos que le aporta demasiado estilo demasiado eso esto sí es estilo papá esto sí es estilo parece otra preguntita contame cuántas velocidades tienen cinco cambios parceros hay hábitos cinco velocidades la velocidad no siquiera yo creo que a punto nos puede estar robando una velocidad próxima de que ciento 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 cinco más o menos y conciente despega unos 105 kilómetros por hora cinco kilómetros por lo que es liviana porque es delgadita porque es muy un diseño un pacto y clave muy compacto para cero muy compacto hace algo que me gusta mucho es que vienen en diferentes versiones no viene esta versión es como la tradicional tradicional en diferentes colores y ya viene esta pues que viene con el con la con el equipamiento del maletero ya como se lleva cana es una persona que gusta pues viajar del tema de viajes cumple muy fácil enfocar la sport bryant enfocar la edición es por esta locura mira los espejitos igual viene acá con la con la rosquita por si te gusta más los espejos aquí tradicionales buenísimo para mirar esta defensa papá hay abito muy muy bueno que más tiene esta parcero mira mira puro detalle estéticos papá para en las competencias les ponían este número a los lados y también se los ponían acá en la farola para identificar el piloto claro barcelo en la farola mira lo que trae barcelo azarosa no haya ya el protector de farola no para esa motocicleta digamos que tiene demasiado demasiado estilo para el parcero el estilo lo que destaca en este parcero me quedó sorprendido esta moto para mejor sorprendido sorprendido la verdad encendido eléctrico encendido a pedal eso muy completa barcelo muy completa demasiado completa el precio papi 4 millones 699 mil pesos sin documentación 4 millones colocarle para de unos 5 millones 300 aproximadamente muy barata sin valencia en 2 para 125 con el apartado estético que tiene con las prestaciones del motor pega pero vení es la versión normal o está full equipada la versión normal la 2 200 mil pesitos más y nos podemos llegar una círcula equipada creería yo si papá si no parcero la verdad mejor sorprendido qué tal te parece con cual te quedas 2 para no sé si llegué ediciones por en este color pero yo estaba pensando yo a una locura para seguir algo que sorprende en victoria es este detalle no mira el loquito ya viene en alto relieve y eso gusta mucho no me gusta mucho para otro otro tema muy importante es que también viene en pintura en esa pintura brillante no sus colores brillantes me gusta sino unos detalles muy chévere es pasero muy chévere igual es una moto que ha pegado demasiado su hermana mayores por eso la carona 125 es una moto que apenas está llegando al mercado tiene muchas muchas personas detrás de ella porque pues porque las 150 y la 250 han pegado demasiado demasiado bien aquí podemos ver la 150 igual le vamos a hacer otro evento solamente la tomita o la tomita si o la 150 y al fondo podemos ver la 250 papá hay apito no estamos de esta sabrosa hoyo si el parcero gusta el café rey ser papá pesado 50 me gusta mucho una locura no y se han dicho aquí lo que tenemos es camello para que tenemos el camino para 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 la verdad me gustó mucho esta motocicleta yo me la compraría pana para el diario sin parcero y pues el lema que tiene que la café rey ser más potente del mercado para cero había que hacer digamos un versus entre él y la ncae que una moto que también pegó bastante en mi canal en mi canal lo que pegó a los versus en mi canal vamos a tener sí o sí parcero y yo quiero ver el versus de esa motocicleta con una ncae parte yo creo que como decimos se agarran de la mecha durísimo ahí van a que te digo yo de pronto innovar un poquito papi versus entre la victory la bomber 125 la eco la que tuvimos también de este tipo café rey ser y la ncae base esas son cosas que hay que hacer hay que hacer papá hay que hacer y digo que ya todo está dicho sí o que para todo está dicho mis panas si necesitan saber más de la moto en la calle comentario a mi parcero vean galvis va a estar pendiente de los comentarios suscríbase a mi canal parcero aparezco como fabián duque suscríbase al canal del parcero moto latino nada papá que más podemos decir brian o nada para muy contento acá traiéndole estos vídeos traiéndole estas motocicletas que realmente sorprenden y conociendo cada vez más y más de todas las tecnologías que traen las nuevas marcas para que si papá para que siendo más bendiciones bendiciones